Quiero señalarle a usted que mi motivación para presentar este anteproyecto de ley es la noticia que publicó hoy la estrella de Panamá en la sección de economía. Dice, seguro no cubrirán gastos de COVID-19 si se declara pandemia. Y señalan que en la mutación del virus, si esto ha sido declarado como pandemia a nivel mundial, los seguros de vida que nosotros y todas las personas tememos, no nos cubre ni siquiera la atención médica. Qué injusto, qué injusto. Las personas aquí presentes, todas, para poder tener una atención que no tienen en la caja del seguro social, que no hay en el Santo Tomás, que no encuentran en los centros médicos, tienen que pagar un seguro privado toda su vida. Y siempre los seguros te cambian la letra pequeña, te niegan la atención médica. Cuando tienes un choque, te cambian las condiciones subjetivamente y tienes que ir a un pleito a los tribunales y juzgados civiles prácticamente de por vida. Te suben los deducibles y te suben las mensualidades. Y cuando llegas a una de 65 y 75 años, dice que ya no te quieren asegurar a pesar de que pagaste por 30 y 40 años. ¿Por qué nosotros, los asegurados, tenemos que estar sujetos a las arbitrariedades de estas compañías de seguro que sabemos que tienen monopolio en muchas entidades del Estado y no le brindan la atención que los asegurados se merecen? Ya es tiempo de cambiar las reglas del juego. Ahora, arbitrariamente señalan que si una persona adquiere el coronavirus, ellos no lo van a atender y que lo va a tener que hacer el sector público. Si en la caja del Seguro Social y en el Hospital Santo Tomás no tienen ni camas ni medicinas. Entonces, ¿para qué uno paga seguro médico? Eso es totalmente incorrecto. Y yo creo que ya es tiempo que nosotros le pongamos un alto a estas aseguradoras. El derecho a la salud es un derecho gratuito, pero lastimosamente no es gratuito, porque la realidad que viven los panameños y panameñas es que tienen que hacer un sacrificio para que al final estas aseguradoras hagan lo que les dé la gana. Y ya es tiempo de que las reglas del juego, incluyendo los accidentes de tránsito, también se cambien para que ellos tengan que ayudar a los asegurados y no negarse a pagar los seguros privados. Señoras y señores, el coronavirus está a la vuelta de la esquina. Acaba de publicar el periódico de Costa Rica y aquí está que el coronavirus, que un ginecólogo grave por coronavirus contrajo una enfermedad por un familiar que trajo a Panamá. Costa Rica está insinuando que Panamá está callándose y no quiere señalar que ya el coronavirus está aquí. Por eso fue que citamos a la ministra de Salud. Ministra, venga y dígale al país que no hay coronavirus. Pero mientras usted no se manifieste y diga que no está pasando esto, la gente no quiere salir a los restaurantes, la gente no quiere ir a los comercios. Todo está parado aquí en Panamá porque la gente tiene miedo, porque no hay una autoridad que se pare y firma y diga no lo hay. Que desmienta Costa Rica, que desmienta este periódico. Porque este periódico acaba de publicar que este ginecólogo trajo a una parienta de Panamá que supuestamente tenía problemas cardíacos y que cuando la fueron a revisar y examinar en Costa Rica dio positivo. Entonces la gente se queda pensando y ahora nos salen las aseguradoras que no nos van a dar atención médica. Y señala Costa Rica que cinco médicos o cinco del personal médico del Hospital de la Juela ya fueron contaminadas por este ginecólogo que trajo a su parienta de Panamá. También hay otra noticia, no nos dicen si sí o si no, que dice que suspendieron las clases en el colegio Monseñor Francisco Beckman porque el director del colegio murió y dos profesores están graves a causa de problemas respiratorios. La gente quiere saber de qué se trata, si es o no es el coronavirus, porque tres personas han sido contagiadas y dicen que otros profesores. Entonces no le demos pie a la especulación porque si usted no le da respuesta y no le dice a las personas que están pasando, la gente comienza a especular y eso va a perjudicar más la economía del país. Por eso, señores, necesitamos que ya las aseguradoras, que nosotros sabemos quién manda aquí en Panamá, nosotros sabemos en lo que es las aseguradoras, quién tiene el monopolio y oligopolio de estas aseguradoras, pero no le pueden negar que después de haberse hecho millonarios con los asegurados, nos vengan a negar atención médica. Oye, ¿hasta cuándo? Ya esto hay que pararlo y vamos a hacerlo a través de una ley. Y yo sé que los diputados que le toque este proyecto de ley van a tener los pantalones y las faldas bien puestas para decirle basta ya de los abusos y de las arbitrariedades provocados por los dueños de estas aseguradoras y seguros privados que no le quieren dar la atención que los asegurados la tienen por haber pagado seguros de por vida. Así que le pedimos por favor a un ojier para que venga a retirar este presente proyecto de ley para que se le dé discusión en la comisión que la misma le sea adjudicado. Gracias. Un ojier que retira ante el proyecto la diputada Zulay Rodríguez Luz.